Don Aguanten, lo llaman. ¿Quién? Yo le digo, ¿usted no va a adivinar? No lo había entendido de entrada. Ahí te voy y ahí como que me trasladan. ¿Vos me hiciste? Es un error perfecto porque es un error de Argentina. Buenas, buenas amigos. Bienvenidos a un video más. Somos chuncanos. Mi nombre es Dani. Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar por primera vez a un programa completo de Ordóñese de la Risa. Qué emoción. El otro día estaba ahí buscando videos y viendo nuestras suscripciones y dije, ¿qué pasó acá? Y vi que en el canal de Don Jorge Barón habían subido algo de Ordóñese de la Risa. Y dije, 20 minutos. Dije, ahí está. Este es el momento. Y entonces hice un pispeo así, que arrastrasen el video así. Porque dije, andas a ver qué es. Porque yo qué sé. Yo calculo que los programas duraban eso. Sin abrirlo, sin mirarlo. O sea, calculo que lo duraban. Entonces yo hice un... Y ahí entremedio... ¿Viste? Todos los personajes de Armonia. No, no. Pero no solo eso. No solo eso. O sea, vi, no sé. Yo qué sé. Vi que estaba Benito. Vi que estaban los argentinos porque vi la camiseta de boca. Vi la camiseta de boca. Hice un poco así, pero después me recuperé. Y un montón de cosas más que no tengo la menor idea que es, seguramente. Oh, my God. No lo puedo creer. Porque hice así y reconocí los colores. Benito por el color amarillo, la camiseta de boca, las argentinos. No sé si estaba Celio también, pero después era como que había cosas... No sé qué es. Bueno, este video es del canal de Jorge Barón porque él producía. Claro. Jorge Barón Televisión producía el... Nosotros no sabíamos. Nosotros no sabíamos eso. Nosotros no sabíamos. Sabíamos que había producido un montón, pero no sabíamos que era de Barón, que había producido... Claro. Entonces ahí dijimos... Claro, por eso cuando José Ordoni nos dejó relacionados a sus videos, él en su canal tiene como los sketchs cortados. O sea, tiene Benito por un lado, Celio por otro, los argentinos por otro, otro más por otro lado. Y ahí nunca encontramos un programa completo. Entonces no tenemos idea de cómo es el programa entero. Cómo iba una parte a otra. Sí, que se enganchan todos y no sé, yo qué sé, será. Pero la cuestión es que ahí cuando vimos a Jorge Barón y como él también nos había dejado reaccionar a sus videos, nos contactamos ahí con Michael. Que es parte de la producción de Jorge Barón, del equipo que trabaja con él. Y bueno, nos dejó reaccionar obviamente. Y le dije, Michael, ¿qué sucedió aquí? Tiramos un centro, Michael le dijo. Tiramos un centro porque vimos que subió varios. O sea, ya hay varios subidos. Si ustedes después quieren ir a ver más, en la descripción del video tienen el enlace al video que vamos a ver y al canal de Jorge Barón Televisión. Y ahí tienen más porque se quedan con las ganas. Y aparte, acuérdense, si ustedes nos quieren ver el video con Do Paparulo acá hablando, vayan a ver abajo en el enlace. Tienen el video original que lo pueden ver sin nuestras interrupciones. Sin que cortemos acá de rato porque hoy prepárense porque esto va a durar. Pero bueno, les queremos agradecer un montón a los dos, ¿no? Solamente a José Ordoñez que nos deja reaccionar a sus videos. Que nos ha encantado. Creo que los argentinos son como que, no sé. O sea, para mí todo está bueno lo que hace él. Pero es como que nuestro favorito. Sí, nos encantó los argentinos. Porque por ahí, qué sé yo. No les digo que lo entendemos más, pero es como que nos sentimos tan identificados que nos reímos el doble. O sea, como que decimos, no, no puede ser porque es así. Aparte, yo pienso que, y esto es lo más argentino que voy a decir hoy. Yo creo, o sea, dos grandes de la televisión colombiana nos dejaron reaccionar a sus videos. O sea, para nosotros es, imagínense, es como, no sé, no quiero comparar con nadie de acá porque no me importa lo de acá. Dos grandes de la televisión nos contestaron y nos podemos contactar con ellos. Así que, olvídense, para nosotros ya eso ya está, ya ganamos, digamos. Así que, bueno, muchas gracias a José Ordóñez. Y muchísimas gracias también es que este video es del canal de Jorge Barón. Y bueno, nos deja reaccionar a sus videos y que nosotros estamos recontragradecidos y emocionadísimos porque ya queremos ver el programa en serio. Sí, sí, vamos a ver. No largamos más, vamos a ver. Ordóñice la risa completo, completo. Ay, qué emoción. Si querés apoyar el canal, recordá que podés suscribirte gratis acá abajo en la descripción del video. Puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. En patreon.com barra chuncano. La siguiente es una producción de Jorge Barón Televisión. ¿Qué? 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 La segunda es laействión. ¡Vamos a llamar a la ciudad! A ver qué dice el teléfono. ¡A la ciudad de Neiva! ¡Esta marcando, está marcando! ¡Ese niño cayó aquí en la casa! Hasta la cámara va lenta Vamos a estar en la mano y contestar 70 millones Tuvimos a esto de ganarnos esa plata Esos concursos de televisión están arreglados para que nadie gane Yo pensé que no se habían dado cuenta ellos De que los llamaban a ellos Lo que me estaba pensando recién es que en una de esas algunos lo vimos Ah, podés saber, eso, como no vimos el video no sabemos que el lunes que ya lo vimos Ojalá que sea que no hayamos visto ninguno Ojalá, o si no vamos a tener que reaccionar otro más Pero como se dice Claro, por ahí algún pedacito ya lo vimos Acá me parece que ya hay algo que no vimos Nos andan diciendo que la situación está bastante difícil Que el desempleo ha alcanzado índices elevados Pero miren Para un puesto donde se ganaba un buen sueldo Y cuando ha tenido una buena estabilidad económica Se presentaron 10 mil personas De las 10 mil personas quedaron tan solo 3 3 candidatos que fueron citados a la empresa Se les dijo a los 3 candidatos Hoy es viernes El día lunes a las 8 de la mañana Dos de ustedes van a recibir un telegrama ¿Qué dirá? Muchas gracias, lo sentimos Será en otra oportunidad Quien no reciba el telegrama Lo esperamos por favor En punto de las 9 de la mañana A trabajar Aquel hombre pasó su hoja de vida El sábado rezando Ayunando, orando Pagando penitencia Por las noches no podía dormir Sábado y domingo Amaneció el lunes sin pegar un solo ojo Bastante trasnochado Faltaban 5 minutos para las 8 de la mañana Y el hombre paseaba de un lado para el otro Bastante nervioso Miraba sin cesar la puerta Y de pronto a las 8 en punto De la mañana del día lunes Sonó el timbre de la puerta El hombre desesperado Y ya con las lágrimas en los ojos Fue y abrió la puerta Y se le entregó un telegrama Abrió con sus manos sudorosas el telegrama Y leyó lo que allí decía Y dice, ay, menos mal Gracias a Dios Te murió mi mamá Entrevistaban al jefe de la tribu Así en África Y le preguntaban De qué parte de África es su tribu Y él dice, Gabón Ay, cuidado, él le pregunta algo Es una palabra ahí de gozo Claro, él fue récord Guinness O es récord Guinness de contar chistes Sí, 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 sí Y dicen que muchos improvisados en el momento De horas y horas y horas y horas ahí Le decían palomo, pero tenía un defecto Era jorobado Un día iba caminando por la calle Y entonces alguien le dijo, jorobado Y él se volteó y le dijo, no, jorobado No, me hace el favor y me respeta Yo soy palomo Y el otro le dice, es la primera vez Que veo un palomo con el buche en la espalda Y nuevamente para nosotros es un placer decirles Bienvenidos al programa Ordóñese de la Risa Que hemos preparado para el día de hoy Que se diviertan Ah, qué joven que estaba ahí Ve, 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 ve Tenía presentación No, 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 me gustó el chiste Tenía presentación Miren qué joven Che, qué lindo lugar donde estaba ahí sentado Parecía un hotel, o sea Una montanita atrás, viste ahí Y cuántos habrá producido Jorge Barón, dios mío Todos los sábados De novelas, de un montón de cosas Ah, sí, de cosas que no sabemos Hay un montón que no sabemos Y por ahí empiezan a subir así cosas Cosas de aquellas épocas Y nosotros podemos preguntar si podemos reaccionar Ah, che Sí, me encanta, la verdad, sí Ordóñese de la Risa Sí, Junífero Ahí está, Junífero Ahí está, Junífero Vamos a ver, Julián Aposo, mirá Ah, mirá, mirá, mirá Está en todo A ver ¡Gracias! ¿En serio? Es de Manuel Ospina, es de Manuel Ospina Aparte parece un nombre argentino Sí, sí José Manuel Ospina es un nombre muy argentino Che, esto es oro oscuro, loco Silencio público, ay este sí es buenísimo Que una vez estaban Nora y Nori con ganas de entrar al baño Nora entró y Nori no Me puso a llorar porque... Este había aparecido en un pedacito de alguno que nos quedó ¿Por qué llora? Que estaba en el video y nosotros no entendimos nada Era una que venía hacer chistes malos Sí, malos Estás serio atrás, están todos, mirá a ver Ah, justo se me puso el gozo Sí, sí Mi querida Colombia ¿Tiene problemas? La línea psíquica de Aguante el Mercado se los resuelve Después de comerciales La gente lo dice ¡Ortonio se llena risa! Es la cosa de antes Antes la televisión era así Aparecían los brujitos, ¿no? Sí, sí O te aparecía la que te decía el horóscopo así O esas cosas que aparecían en el medio Estaba la publicidad y en el medio aparecía alguien Que no sabía si era publicidad o no Sí, sí ¡Ortonio se llena risa! ¡Ortonio se llena risa! Jorge Barón Televisión al aire Con Ortonio se llena risa ¡Ortonio se llena risa! Te le sientas el paquete más completo de servicios para el hogar Mi querida Colombia Soy Aguante el Mercado He venido trayendo paz y prosperidad para todos los colombianos La gente lo dice Esta es la mejor línea psíquica Antes tenía problemas de mala suerte Pero desde que hablé con Aguante el Mercado Toda mi vida ha cambiado ¡Corta! Señora, muchísimas gracias ¡Paren, para! Eso... Eso pasó en las últimas elecciones acá Eso pasa acá también Eso sigue pasando en las últimas elecciones ¿Cómo ves que el gobierno nuevo? Y... Y sigue pasando ahora en cámara Sí, sí, sí No, no, es buenísimo Que le hacen la entrevista a alguien y dice No, sí, la verdad que no, sí Y después la cámara sigue ¿Quién me va a pagar a mí? Y no corta Y no corta y está saludando a alguien ¿Quién me va a pagar a mí? ¡Ay, Dios! Buenísimo ¡Uy! Mala suerte Si no nos llama, venga a nuestro consultorio Nosotros les leeremos las cartas Es de tu mamá Que si no le mandan la plata, le embargan la casa ¡No! Consúltele a los astros sobre su inversión en los negocios Llamé a la línea psíquica de Aguante el Mercado Y de acuerdo a la posición de los astros Me dijo cómo invertir mi dinero Ahora estoy más cerca de los astros y las estrellas ¡Corta! ¡Queja! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Aquitación, recojamos, Luis! ¡Vamos apagando las cosas! Oiga, señor, pero esto tampoco... Esto no me alcanza ni para pagar la primera cuota del préstamo que tuve que hacer por hacerle caso a las estrellas, señor Vea, señor, si tiene alguna queja, ahí tiene las estrellas ¡Dígales! No, pero... No te va No, vea, reconozca el señor No, no está caminando acá Ni para el taxi, eso no No, pero... La joya, la joya ¿Por qué me va a sacar, señor? ¡Esperé! ¿Por qué me va a sacar hoy ya? ¡No, oye, va! ¿Qué? 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 Muchos han encontrado lo que andaban buscando con solo comunicarse a nuestra línea psíquica Mi esposa y yo hemos buscado durante mucho tiempo un bebé, sin resultado alguno Aguanta el mercado, me dijo que dentro de poco íbamos a ser tres Y yo le creo Mi amor, te tengo una sorpresa De verdad, mi amor, ¿y cuál es? Ay, en esta casa pronto seremos tres ¿Sí? Ay, no me digas mi amor ¿Será varoncito o mujercito? ¡Ay, mi amor! ¡Mujercita! ¡Mamá viene a vivir con nosotros con el cielo! ¡Oh, la engancha la sonera! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Quién no? No aguanten, lo llaman ¿Quién? Yo le digo, ¿usted no va a adivino? No es que es que no va a venir con el sol No había entendido entrada Se me vino encima Te voy a escuchar a los vecinos y me deciste loco, ¿qué le pasa? No lo había entendido entrada Ahí te voy, ahí como que me trasladaste telepáticamente Aguante el mercado Aguante el mercado ¡Ay, Dios! Que los demás le cuenten las maravillas de nuestra línea psíquica Llame ahora mismo a los siguientes teléfonos Si lo hace desde celular, llame a este Si llama desde fijo, llame a este Si no le contestan, nos quedaremos con su dinero ¡Ahora vamos a jugar! ¡Ahora venita, venita! ¡Aha venita! ¡Aha venita! ¡Aha venita! ¡Aha venita! ¡Aha venita! ¡Miren! ¡Miren las solas hojitas! ¡La hierba de la suerte! ¡La hierba de... ¡De la... ¡Venita! ¡Venita! ¡Aha venita! ¡Agácharse! ¡Agáchese! ¡¿Listo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahhh! 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 ¡No es que me suena así! ¡Benito, Salfoy! ¡Mira! ¡Me tiro otra piedra! ¡No sé, Benito! ¡No! 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 ¡Ese niño no se lo cuenta ni nadie! ¡Señor, dame paciencia para aguantarme ese niño de niño! ¡Dios mío! ¡Debería no juntarse con él, Benito! ¡No! ¡Si yo también junto con la de este! ¡Junta conmigo! ¡Bendición, tío! ¡Ay! ¡Dios me lo bendiga, papito! ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Qué más, mi amor! ¡Qué así! ¡La tía, güey! ¡La tía, güey! ¡La tía, güey! ¡No se le entiende mucho! ¡La tía, güey! ¡No se le entiende mucho! ¡Pito! ¡Como un angelito! ¡Tía! ¡Venga! ¡Pito! ¡¿Qué me mira?! ¡Haga, mira! ¡Cara coquetona! ¡Ay, Benito! ¡Ay, no se la bobada! ¡Cocquetona! ¡Cocquetitos! ¡Eso! ¡A ver! ¡Parece que sea una media vueltita! ¡Parece que sea una... ¡Ay, pero chiquita! ¡Pero para qué, Benito! ¡Ay, por favor! ¡Una vueltita! ¡A ver! ¡Ay, pero chiquita! ¡Chiquita! ¿Para qué? ¡No, no, no! ¡Tía! ¡A usted nadie le ha dicho que usted se parece a Silvia Juliana, la señorita Colombia! ¿Benito? ¿Benito? ¿Nadie le ha dicho? La verdad, nunca nadie me había dicho eso, mi amor. ¡No, mi hijita, se va a morir de vieja! ¡Nadie le lo va a hacer! ¡Ah! ¡¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ole, ya, ya, ya! ¡Benito! 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 ¡Holás! 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 ¡Holás y olás para todos! Este chiste sí es de ataque! ¡Buenísimo! ...que chévere ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben por qué los elefantes no juegan con el computador? No. ¿Por qué se asustan con el ratón? Es que se va a asustar, se va a boba. ¿Cuándo estás a despejarlo? Cuando tratas de explicarlo. Esto no vimos nada. No, hay un montón que no vimos ya. Esto es un sketch nuevo, no vimos nada. Hasta ahora que vimos serio Benito y vimos un chiste así que no entendimos, que no sabíamos que venía un sketch tras otro. Y no vimos el psíquico, también fue nuevo. Ah, tampoco. Por eso es serio Benito nomás. Sí. No se lo pierda después de comerciales. ¿Por qué no se asustan aquí en la esquiva? Claro. Esto es lo que vendría después del corte. Claro. Imagínense si estuviesen hasta los comerciales. También no lo van a poner, obviamente, los comerciales. Imagínense si pudiésemos ver los comerciales que en aquella época pondrían entre... Y bueno, pueden ser muchos de los que hemos reaccionado. Claro. En los comerciales que tenemos un video que está bueno también. Uno de los primeros que hicimos hace un año. Sí, está bueno eso. Torreal. Hola, Nacita Torreal. Compadre Rosero, ¿cómo le ha ido? ¿Viene con cara de afligido usted? ¿Qué tiene hoy? Es que mi teniente me dijo tarado. ¿Y a mí qué? A usted le dijo idiota. Miren, le mandaron carta. Gracias, compadre. Muy amable. Nos vemos por la noche. Pero esos no son los... No, pero tienen el mismo acento de que los queer. Pero no son. ¿Cómo no? Los actores no son. No, sino es que Junífero y otro. Pero escuchamos las cosas. Pero es así como la otra vez vemos dos militares como de pasto. Por eso, pero... Muy lento, muy ingenuo. Precursor, precursor de... Sí, sí. Como muy... Precursor del dúo, digamos así. Sí. Del estilo ese ahí de... Ese juicioso ha de ser noticias de mi casa, de mi palmasito. ¿Seguro que no es? Voy a decir que es una... Uy. No sé, porque yo no me doy cuenta, pero... ¿Podrá ser? ¿Uno de ellos? Porque también lo vimos una sola vez con el sombrero y el pivotito y eso. Dejen en los comentarios si nos sacamos la duda. Pero yo sé que el otro estaba... No, porque sería mucho más joven, Javi. En radio tapado estaba el otro. ¿Te acordás que estaba de fondo? Ah, puede ser. Por eso. Bueno, eso dejen en los comentarios ahora. Te mando esta carta. Pues si la pudiera entregar pensionalmente, no tendría por qué escribirla. No, no es Jai. No, no es Jai. Ahí la dimos desperta. En el día del momento, que tu hermano está grave en el hospital. Se electrocutó el otro día en el colegio, cuando el profesor le dijo que antes de hablar, enchufara el cerebro. Las cosas que no hacían los profesores. No hemos podido ir a visitarlo, porque en la entrada del hospital dice, visitas de 8 a 12. Y nosotros apenas somos tres. Mira en la cara, la cara. Mira en la cara, la cara, la cara. Para ingresar al hospital, le tomaron las huellas digitales y ofreció disculpas por tener los dedos tan arrugados. A tu hermano mayor Le tocó dejar un cheque En la caja del hospital Para que atendieran al enfermo Pero casi nos toca internarlo Debido a que estuvo a punto de desnucarse Cuando la señorita le dijo Que firmara el cheque por detrás Pero toman todo muy literal Los muchachos No es más por el momento Querido hijo Si ves al teniente Dile que saludes de mi parte Si no lo ves No le digas nada Te quiero Pero si mirá Pero Mirá ahí Como un coso Si como los cuidos Y como otros dos Dos gendarmes militanos Del ejército Y de esa zona Y dice En el hospital Buenas tardes Ay doctor Estoy tan preocupada Por mi marido Doctor ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted es la esposa Del señor González? Si doctor Yo soy No se preocupe Que su marido Está como una uva Así de bien doctor No Así de moral Cuidate como el papá Porque los dones Habla igual que él Sí Los dones Habla igual que el padre ¿Viste? La misma manera de hablar La misma tono de voz Y el otro día No sé Pará 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 Porque acá se viene Uno de nuestros sketch favoritos Y esa camiseta fea Así en el agua vimos solamente uno ¿Será? Ay ojalá que no sea uno Que hayamos visto El que estaba como con la frutilla Que sea esta frutilla Tiene el honor De ser comida Ojalá que no sea uno Que hayamos visto Y si no Bueno Nos disfrutamos de vuelta Siguiente vendrá Sí Listo ya Es que lo que pasa Es que el sol Está celoso Porque no grabamos Hoy de día Sino que salimos de noche La luna está coqueta Y ya está contenta Oye 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 ¿Qué hiciste? ¿Cómo pelaste el banano? Así mira Si te quitan las cascaras así Yo no pude comer ahorita Porque no le encontré cremallera No sabía cómo comer Le tocó hacer a uno todo manual Ok Esto Vamos con la máxima Del día de hoy Hasta ahora Este programa Ni una sola cuña Ni un comercial Nadie se acuerda Que existe esta porquería Programa Hasta que aparecen los argentinos Y salvan la faena Inmediatamente 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 Máximo para el día de hoy Máximo para el día Máximo hasta Ok Uno Dos Tres La infidelidad Para nosotros Los argentinos Consiste en dejarnos De mirar al espejo Disonantes Pero salió Hermoso Que bonito Vos me hiciste Es un error perfecto Porque es un error de argentinos Que loco Se equivocaron en la Sí Loco Sí Sí Muy corto Pero se da en la mano Se da en la mano Jorge Barón Con televisión Al aire Con Ordoñese de la risa Ordoñese de la risa Pablo Remaras Pablo Remaras También he sido Como tímido en la vida Tanto que yo no No fui a pedir la mano De mi esposa Sino que Cuando éramos novios Ella vino donde mi papá Y le pidió la mano mía Así le dijo Le dijo Suegro Vengo a pedir la mano De su hijo Él le dijo Así le dijo Le dijo La quiere entera O hueso por hueso Uy mira como le quedó la mano No Nunca me ha ido bien Con novias Con la esposa Nadie me advirtió Sobre el matrimonio No tuve un amigo Una palabra Un consejo Un día le dije a un amigo Así le dije Le dije Yo nunca me acosté Con mi señora Antes de casarme Tú Y él me dijo Así me dijo Me dijo Yo sí Pero no iba No sabía yo Que se iba a casar con usted Por eso yo cuando Cuando me casé Lo único que estrené Fue camisa esa noche La otra noche Estaba yo intentando dormir Acostado en la cama Y siempre se hacía una pareja Allá en el jardín Molestando todas las noches Con sus amoríos Sus cuchicheos Y sus cosas Y no dejaban dormir Decidí entonces Por la ventana Lanzarles un baldado de agua Y se callaron A la media hora Llegó mi señora Toda lavada Todo mal A mí sí me habían dicho Que mi mujer Me estaba engañando Pero yo creía Que lo decían Porque Como ella marcaba Las cartas Cuando jugábamos Al tute El tute cabrero Pero voy a hacer Todo lo posible Por mejorar mi matrimonio Es más De ahora en adelante Los quehaceres Y el aseo de la casa No lo va a hacer Una sola persona Sino que ya La harán dos Eso no puede estar Supeditado Solo a una persona Le voy a pedir Por favor Que me ayude Porque nadie en la vida Me ha ayudado Cuando he pedido auxilio Cuando he pedido ayuda Todos se van Me olvidan Es como si yo no estuviese Como Como que cuando pido ayuda Por favor Ayúdenme Pregunta ¿Qué hace un pastuso Con un sobre de manila En la cabeza Y dando vueltas Alrededor de un poste Que está frente a un banco Está sobre girándose Y ya no resta más Que invitarlos Para que dentro de ocho días Nos acompañen En punto de las nueve de la noche Ordóñese de la risa Una vez a la semana Que el señor les bendiga Jorge Barón Televisión presentó Ordóñese de la risa Una vez a la semana Estaba a los sábados Yo lo tenía todos los días Número 28 Javi Tenía 12 años 12 años No Imaginate Si hubiese visto esto A los 12 años Que bueno que está Dios mío No me encantó O sea Pero una vez a la semana Yo sí Me habían dicho los sábados Pero nunca me imaginé Que Que no sé Pensé que Lo pudiste Que a veces repetían Las cosas en la semana Claro Repetían Pero fue buenísimo Pero el estreno Era una sola vez Claro Sí No Muy bueno Menos mal Que no habíamos Me quedó recorto El de los argentinos Oh sí Dándose la mano No salió mal No salió mal A propósito Perfecto igual No 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 Estuvo buenísimo Me gustó todo Me gustaron Las cosas nuevas Que vimos Sí 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 No El de Benito Estuvo buenísimo El de Celio No no Está bárbaro Está buenísimo La verdad que Estuvo re bueno Las cosas que no vimos Porque todas esas cosas O sea Todo lo nuevo Que vimos hoy Me parece Que no Por ahí no lo leímos Tampoco podemos A veces no podemos leer Absolutamente Todos los comentarios Pero De las cosas Que nos recomendaron De Ordenes de la risa Que no hemos visto Hasta ahora No fue ninguna De las nuevas Que vimos Y estas nuevas Que vimos No 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 Si nos dijeron De algún noticiero De Gomelina De algunas otras cosas más Que no me acuerdo ahora Pero Hay Cuántos Me encantaría Ir Descubriendo Nuevas Y bueno Ordenes de la risa Está buenísimo José Ordenes Es un genio Me encanta Así que bueno Me encantó reaccionar A este programita Completo Así que bueno Vamos a esperar A ver si podemos Reaccionar a más Programas Completos Descripción del video Tienen el video original Y tienen el canal De Jorge Para ir a ver Tiene un montón de cosas Hasta el día de hoy Que grabamos este video Hay dos más de esto Así que pueden ir A viciar Ahí al otro Al otro Al canal De él Para ver Lo que sigue Y van a empezar A subir mucho contenido Sí Ya nos dijeron Vayan ahí A su canal Suscríbanse Obviamente Obviamente Primero se suscriban Al canal de ellos Y después Al de nosotros Y van a tener Un montón de contenido Y van a empezar A recordar un montón De cosas Que se van a encantar Yo es como que A veces me pongo En el papel De imaginarme Como si Como si yo estuviese Recordando eso O sea Lo tomo No como algo O sea Es algo nuevo Que nunca vimos Pero Diciendo Imaginate Si Si yo hubiese Visto esto Cuando tenía 12 años Y ahora Lo pudiese Volver a ver Otra vez Aparte Ustedes Piénsense Que no es Un trabajo Fácil Porque Nos ha contado Michael Que es Del grupo De trabajo Jorge Barón De la producción Que están pasando VHS Están digitalizando Están digitalizando Las cosas Y hay un montón De material Así que Imagínense Todo lo nuevo Que se viene En el canal De él Y que Ojalá Que podamos Ir reaccionando Porque nos encanta Así que bueno Gente Suscríbanse al canal Tienen la campanita Les gusta el video Comenten Que ese intercambio Hace que crezcamos Y que nos conozcamos más Y nos vemos En estos días Con un video nuevo Adiós Chaito pues Qué sorrido Voy haciendo Puedes decir Cosa nueva Me encanta Dos meses más Hinchando la pelota Tiene la pelota